Música 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 Hola pelotinito que tal Soy Masi, bienvenidos a Minecraft Estamos con un nuevo video de UHC Run y nos encontramos Aquí en los cifres de Epic Cube para echar Una partita en el modo solo Con lo cual pues eso, pues me encuentro un poquito Solo encima, he spawnado aquí en un bioma nevado Así que vamos a ver si tenemos suerte y conseguimos Tanto manzanas como cañita azúcar y como no Encontrar un par de animales Hablando de animales, pues mira, ya tenemos un par de vaquitas Y bueno, ha sido por las semanitas que no subí Un video de UHC Run, así que si queréis que suba Más posiblemente, dejar un lequecito para saber Que os mola mucho y así lo traeré con más frecuencia Al canal, ya sabéis que también Abajo en la descripción tenéis enlace a la tienda De juegos de gato gato, juego paráximos, código Masi 3% de descuento Y bueno, hoy me llamo CharliePVP porque me he puesto El niño, por si acaso me metan en el juego de solo Y hay un par de amigos jugando y me quieran venir a pegar Entre dos, entonces sería un poco esbuto, sería Un 2 versus 1 y pipipipam, así que me he puesto El nick y hoy soy CharliePVP Así que bueno, seguramente haga una especie de edit Durante toda la partida, ponga solo los momentos Más interesantes o los que ocurran cosas Suculentas y así pues no es nada aburrido Es más ameno y es más interesante, así que venga Comienza este nuevo UHC Simplemente necesitamos un poquito de manzanas Por ahora no me ha caído ni una vaca, ¿usted por qué Corre? Mira, aquí tenemos una manzanota Me gustaría salir de este video más lo antes posible Porque necesito encontrar Ovejas o cualquier otra cosa, encima el bioma neveado No es que me guste demasiado Entonces vamos a estar explorando un poquitín A ver si encuentro otro bioma diferente Habemus cerditos, sí Venid cerditos, venid con papá Darme cuerito, venga, ese me ha dado 5 Este me ha dado 2 de cuero, mami, a qué rácano Este me ha dado otro 5 y tú dame 4, dame 4 Me ha dado 1, tío Me faltan 3 de cuero ahora mismo para tenerlo todo Mira, ahí tenemos cerditos, perfecto Dame cuerito, dame cuerito tú, compañero cerdil Me ha dado 1, mami, a qué rácano Ese me ha dado 4, perfecto ¡Wow! Ese me ha dado 5 Y este me da 2 más Vale, ya tenemos 30 de cuero Voy a pasar de ese señor cerdito Y ahora tenemos que encontrar Hola señor ovejas, ¿qué tal? Tenemos que encontrar un río Para nutrirnos ahí en plan épico De caña de azúcar Y ya si eso nos metemos a la mina Ahí veo caña de azúcar Un poquito de caña de azúcar Para más así, caña de azúcar, caña de azúcar Mira, y más caña de azúcar aquí boqueda Perfecto, ya tengo 30 Vale, más caña de azúcar por aquí 36 y 45 Madre mía, pero ¿cuánta vía hay tirada? No lo sé Me faltan solo 4 de caña de azúcar Mira, aquí está perfecto ¿Y este poquete? ¡Lol! ¡Un templo marino, lol! Acabo de encontrar un templo marino ¡WTF! Madre mía, espérate A lo mejor hay diamantes aquí por las paredes Mira, un lava lake ¿Vale? Aquí tenemos iron Esa de abajo es diamante ¡Lolololololololololololololo! Bloques de oro Para más sí ¡Lolololololololololololololololo! Venga, vámonos Tengo 8 bloques de oro Venga, GG Ya tengo ya Vamos Para celearme todo lo que quiera Diamantitos Lo, 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 más diamantitos Para más y lo, 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 uh, uh, ya tengo 21 diamantes, venga, vámonos Hashtag la mala suerte de Masi, ¿sabes? No he encontrado nada de las pilasulis Pero nada de nada, o sea Y la cueva ya se ha acabado, quedan 4 minutos, ¿vale? Y tengo que talar árboles O conseguir la pilasulis, una de dos, o sea Me puedo hacer la verdad que también Me lo puedo hacer todo, pero es que no tengo la pilasulis Para encantar, ese es el problema Entonces mira, ante la duda, ¿vale? Yo lo que voy a hacer Es venir aquí, voy a empezar a talar árboles Me voy a hacer la del healing y a ver si consigo matar Alguien que no tenga healing y me quedo con sus cosas Tío, bueno, no me queda otra, o sea Voy a tener que trolear un huevo porque no me han salido La pilasulis, tío, solo tengo 5 La pilasulis, la pilasulis, eso de ahí es la pilasulis Eso de ahí es la pilasulis, tú, cacamán Déjame en paz, cacamán, me cago en cacamán Tío, Dios, la pilasulis, tío, ¿dónde está? Aquí, la pilasulis, la pilasulis Oh sí, oh sí, nena Oh sí, hicimos más oro por aquí, venga Pipa, pipa, venga, vamos a craftearlo todo Rapidísimo, comienza el pvp ¿Vale? Pero con una espada de aspecto y no uno Sí, así es la vida, así es la vida Sí, la vida que es una ilusión, un frenesí Pues ahora lo veremos, vale, tengo 3 manzanas Aunque tengo un huevo de oro, así que voy a ponerme Aquí a talar como un desgraciado, voy a ponerme aquí Con el hacha a darle a full, a full, a full Y a ver si salen algunas manzanas, y si viene Algún parguelón que tenga poco healing o lo que sea Pues con aspecto y no le puedo trolear bastante De hecho, esto puede ser una partida troll De estas en las que mueres, ¿vale? Pero Al menos troleo y hago que la gente pierda Mucho tiempo, o sea, esto puede ser muy guay Bueno, a ver si viene alguien, yo de mientras voy a estar aquí Piando manzanitas porque solo tengo 3 Y tengo un montonazo de oro, tío Y se me ha tenido la mala suerte de caer aquí En un bioma nevado, y aquí tenemos un señor, vale, vale, perfecto Aquí tenemos un señor aquí a lo lejos, vale, vale Una manzana, una manzana, este señor se acaba de Se está equipando, se está equipando Vale, vale, le voy a intentar poner lava en los pies Le voy a intentar poner lava en los pies, ahí está, perfecto Vale, 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 ahí está, le quito la lava Le quito la lava porque lo voy a matar, le quito la lava porque lo voy a matar Vale, ahí está, bien Que he pillado, que he pillado este hombre Dime que, la espada, la espada, la espada está aquí, la espada está aquí No, 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 no No, no he pillado la espada, no puede ser, tío No he pillado la espada, vale, espérate Que a lo mejor este hombre tenía cosas, tío, y creo que he tirado hasta oro Pero bueno, da igual, venga, pues nos piramos A ver, tengo 17 manzanas, o sea Lo tengo todo papi, o sea, ahora mismo voy súper Dopado, tengo libros de protección Y bueno, voy a ponerme aquí El yunque, el yunque me da tiempo a recuperarlo Quiero el yunque, quiero el yunque, quiero el yunque, vale Ahí está, vale, me llevo el yunque encima Vale, tengo una espada cacosa De afilado 1 y aspecto hino 1 Pero voy todo troll con el healing O sea, ahora mismo puedo matar a alguien simplemente con el aspecto hino Y troleándole, o como aquel señor Que le puse la lava en la cabeza y conseguí matarlo gracias a eso Porque podía haberle empezado a pegar Pero dije, mira, mejor le pongo lava en la cabeza Que encima está a mitad de vida, y ya está, vale Estos dos de aquí están muy chetados, entonces voy a intentar Ayudar aquí al señor este Dios, vale, aquí está, aquí está todo Dios A ver, a este hombre de aquí Vale, a ver, ¿quién mira por quién? A ver quién mira por quién Este hombre de aquí quiere salir Pero no le voy a dejar, venga, hola señor, ¿qué tal? Venga, ahí va el señor, vale A ver, mira este aspecto hino que tengo Mira, mira Señor, ¿a dónde va usted, señor? ¿A dónde va usted, señor? Vale, a ver, vamos a intentar matar a este hombre, eh Vale, vale, a ver, con cuidado, con cuidado Vale, ahí está, ahí está, ahí está, perfecto Vale, a ver, con cuidado, eh Uf, aquí hay mucha gente junta Aquí hay demasiada gente junta Vale, vamos a ver si podemos matar a este hombre Vale, vale, ahí está Dame, 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 dame Se muere, se muere, se muere Se muere, se murió Vale, 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 ¿qué tenía este de espada? ¿No tenía espada encantada? ¿No tenía espada encantada? ¿En serio, tío? ¿En serio que ha matado a uno que no tenía encantamiento? Mira la gente que queda yo con un afilado, un aspecto hino 1, eh Usted, vale, usted está aquí vivo Y yo tengo una espada de aspecto hino Mira, 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 mira Vale, con cuidado, no No, no, era broma Era broma, aquí te No vendrás a por mí, ¿no? No vendrás a por mí, ¿no, señor? No, no viene, no viene, no viene Perfecto El señor me quiere, el señor me ama A ver si puedo conseguir que se maten entre ellos Y yo pillar una espada así en plan de Strangy Porque eso sería muy épico, eh Vale, por detrás no me sigue nadie Aquí se siguen persiguiendo todos Quedamos muy poca gente viva Y esta partida está siendo muy troll, tío Esta partida está siendo lo más troll del mundo Vale, venga A ver qué tenemos por aquí Alguna muerte, alguna espadita Vale, vale, vale Ahí con cuidado Con cuidado, vale Tengo que matar aquí al hombre Vale, ahí está Perfecto, perfecto A ver, quiero meterlo para allá Vale, perfecto Cáete, cáete por ahí Vale, ahí va Vale, vale Ahí está Lo pillo todo, lo pillo todo, lo pillo todo Vale, usted para abajo Vale, a ver qué he pillado ¿He pillado, he pillado aquí la espada? No, 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 no tengo nada Vale, con cuidado, con cuidado Con cuidado Vale, vale Perfecto, perfecto Perfecto Lo, 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 lo Lo, 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 vaya combo Lo, 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 lo Vale, vale Usted para atrás Usted para atrás Váyase Vale, perfecto No, no, no Lo, que este es el de antes incluso Vale, vale Que se peleen, que se peleen Los que se pelean Se desean Los que se peleen Pero ir a pelearos vosotros Es lo que yo pillo aquí la espada Ahí, ahí Afilado 3, venga Pipa, pipa Madre mía Lo que reviento Lo que reviento ahora no es ni normal Tengo un puesto de protección 3, señor No, no Me he quedado glitchado, tío Vale, con cuidado Me tomo otra manzanota Vale, ahí está Ahí está Vale, se muere Y se murió Vale, perfecto Ahí está el señor Vale, con cuidado A ver, señor Muérase Ah, de ese ya no pillo nada Vale, vale Quedamos pocas Quedamos pocas personas ¡Señor! Ahora tengo un afilado 3 ¡Señor amigo! Voy todo bajo Tengo 17 manzanas ¡Cucu! ¡Señor! ¡Señor! De hecho, podría ponerme el aspecto digno En donde va el cubo de agua Pero no sé Sé que este señor, por ejemplo No tiene aspecto digno Pero el otro no sé si tiene ¿Vale? Venga, 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 venga Hay que darle amor a este señor Hay que darle amor a este señor Me quiero hacer la del bloque El cachotrol No, lo siento No soy un novato Yo sé jugar Venga, hay que Dios, le estoy recortando Le estoy recortando Paso agilantado Vale, vale, vale Perfecto Venga, vente Vente para acá Vente para acá Vale, con cuidado Con cuidado Dios mío Dios mío, está a punto de morirse Está a cuatro corazones Vale, que voy Vale, con cuidado Ahí está, ahí está Ahí está Y se murió Perfecto Y más sanitas para el Masi Vale, tengo aquí mi espada Aspecto digno, ¿no? No sé si me haría juntarla, ¿no? Porque tengo cinco niveles solo Así que no me daría Eso quedamos tres personas, tío Madre mía No puedo creer Que con lo cacoso que iba Pueda ganar esta partida O al menos quedar entre los primeros, tío Pues están peleando ¿Dónde están, tío? Dios, yo los quiero encontrar ya, ¿eh? Quiero pelear con ellos, tío E intentar ganar esta partida Esto puede ser muy épico, ¿eh? Tienen que estar por aquí, sí o sí, tío Vamos, no queda más Señores ¿Dónde estáis? Por favor Quiero pelearme con vosotros Es que aquí está el borde ya O sea Vale, aquí hay uno Están aquí Están aquí debajo Vale No, este tiene aspecto digno Vale, vale Con cuidado No, no, no A ver Voy a ponerme aquí el cubo de agua Vale, perfecto Vale, ahí está No pasa nada Vale Con cuidado Vale, no pasa nada Me pongo aquí agüita Vale, me piro Vale, vale, vale Este tiene aspecto digno Este tiene aspecto digno, ¿eh? Vale, vale Me tiro al agua Vale, ahí está Tengo un montón de healing, ¿eh? Tengo un montón de healing Vale, hay que matar a este Vale, ahí está A este o al otro Vale, con cuidado Esta es pelea A lo troll, ¿eh? Vale, ahí está Vale, a ver Tenemos que intentar matarnos, ¿eh? Yo ahí lo dejo, ¿eh? La pelea a lo troll Vale Ahí está, con cuidado Vale, vale, vale Somos muchos, somos muchos, ¿eh? Somos muchas personas A ver, con cuidado Primero Voy a organizarme esto, ¿eh? Voy a ponerme esto por aquí Y esta espada aquí mismo Vale, perfecto Ya está Ya tengo el aspecto digno Y la de afilado 3 O sea, con esto puedo trolear Un montonazo, ¿eh? A ver si el otro Ahí está Se están troleando Se están troleando Venid por aquí Venid por aquí Vale, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Este no tiene aspecto digno El que tiene aspecto digno es el otro Vale, vale, vale Lo podemos matar Lo podemos matar Vale, vale, vale Ahí está Afilado 3 Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos Ahí está, perfecto Y solo quedaría este Vale, con cuidado Vale, ahí está Perfecto Vale No, no, no Dios, Dios, Dios Me revienta, me revienta Me revienta, me revienta Vale, tomo aquí una manzana Me tiro al agua Y venga, a recuperar vida Vale, vale, perfecto Perfecto, perfecto Hola, señor Hola, Dios, señor Vale, que vienes Vienes o no vienes Vienes o no vienes Vale, con cuidado Tiene arjito, tiene arjito Tiene arjito Ya no ha pillado nada Vale, ahí está Con cuidado Vale, ahora cambio Cambio el afilado 3 Dios, va muy chetado Este va muy chetado de cosas, ¿eh? Vale, voy a intentar meterme por aquí Ahí está Una de healing Venga, señor ¿Usted sigue teniendo healing o no? Vale, ahí está Perfecto 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 Madre mía Ahí está, perfecto Vale, vale, vale Tengo 24 manzanas, ¿eh? Tengo 24 manzanas Señor, si usted quiere jugar a lo troll Vamos a jugar a lo troll, ¿eh? Vamos a ponernos el agua por aquí Perfecto Vale, muy bien Vale, a ver, señor ¿En serio quiere jugarme a la del arco? Vale Ahí voy Vale, vale Vale Ahí está, lo meto Lo meto contra el borde Lo meto contra el borde Lo meto contra el borde Venga, venga, vamos, vamos Lo meto contra el borde Vamos, vamos, vamos Ahí está, ahí está Vale Vale, 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 vale Ocho, nueve corazones Vamos Siete, cinco Tres Tres No Dios, que me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Le gano Sí Vamos Medio corazón Loco Menuda victoria más épica Así que bueno, peladanitos Espero que te hagan mucho más este vídeo de UH Serran ganando a medio corazón Espero que dejen un likecito Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, peladanitos Adiós Muere, cerdo